Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar García, soy ilusionista. Bienvenido a mi canal. Dale like, suscríbete a la página y a continuación te voy a mostrar un efecto que tenemos a la venta en Decolta Magic. Recuerda, Decolta Magic la página la tenemos en Facebook. Búscanos, por aquí voy a dejar el link también para que te conectes con nosotros vía Facebook. Tenemos un extenso surtido de magia y les voy a mostrar uno de los juegos que tenemos a la venta aquí. Ojo, no explico los secretos. Hay muchas páginas y hay muchos videos donde explican secretos de magia. Aquí no se trata de revelar. Si ya conoces cómo se realiza esta ilusión, por favor no lo pongas. No tiene caso quemarle la ilusión a la gente. Además, lo que estoy vendiendo es el artículo con el que se hace. Para empezar, vamos a comenzar aquí con este pequeño pañuelo. Ahí está, a la vista de todos ustedes. Bien, atención. Una mano, la otra aquí y comienzo a dejar el pañuelo. Ahí. Atención. Voy a presionar fuertemente. Si aprieto lo suficientemente fuerte, el pañuelo se hace invisible. Aquí está, pero está invisible. Ahora, para que se pueda volver a ver el pañuelo, necesito colocarlo nuevamente en la mano y estirar una de las esquinas. Ahí va. Creo que ya se comienza a ver, ¿sí? Ahí está nuevamente el pañuelo a la vista. Bien, este es uno de los juegos que tenemos a la venta en The Coltan Magic. Lo tenemos ahí en el catálogo de nuestra tienda. Te invitamos a que pases. Suscríbete a la página también. Síguenos en The Coltan Magic. Estamos en México, en la República Mexicana y hacemos envíos a todas las partes del país. Mi nombre es Omar García.